Un mes lo tendremos suficientemente cerrado con cierto rigor porque lo que queremos es que sea muy riguroso y eso va a ser un punto de partida para saber hacer un diagnóstico de lo que tenemos en Cádiz. A partir de ahí sabemos que tenemos 50 viviendas y ya tenemos claro que son 50 infraviviendas. Eso va a abarcar una estrategia, además como sabéis estamos en la mesa tripartita, eso nos va a permitir el diálogo con la Junta para ver qué prioridades tenemos en infraviviendas y por donde tenemos que empezar a acometer toda la acción en esta materia. Ahora se abre un proceso de participación ciudadana por lo cual se le ha mandado a las asociaciones de vecinos para que ellos completen, vean si ha habido alguna variación con respecto a algunas, aunque ellos han intentado volver a revisar todas las que habían, pero bueno estamos hablando de una cifra importante. Entonces se va a abrir ahora un plazo para que las asociaciones puedan aportar otros datos.